Música Bueno, pero muy buenas noches Noche de lunes, arranca la semana Te recomiendo sacarte la 9mm De la 100mm, o de abajo de acá de ¿Cómo se llama el chicle este que está? Abajo de la mandíbula Tranquilo, tranquilo, porque van a ver Porque probablemente sea un boss Que si lo pasamos hoy me depilo los huevos Con una cuchara de heladería Estoy viendo por donde hay que ir ahí al otro coso No, debe ser en el En el patriarcado Igual vamos a lo que nos compete ¿Qué mierda? Uy, la concha me iliche No tengo ni idea como poronga estoy vivo Voy, ole puto Ay, boludo, sabes que lo vi Por qué Quieres Te voy a catarre en pelo Ah, mirá vos Es que bolitas de mierda No, no, no Que se te corten las piernas, amigo No, 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 bueno No, man, y la pija bífida No, bueno ¿Quién es este? Salazar ¿Y este? Ramón Salazar Podés salir Me mató a mi propio tornado En el samba Samba De mi esperanza Samba du chalet Tararararó Estoy haciendo todo mal, guacho La puta madre Hay rondas que soy dios Y hay rondas que soy el dios de chupar pija, boludo Huracán Huracán Hola, putita Eva Eh, patricio Te brilla la cabeza Ahí está Como el orto, tira ¿Qué me pegó? No, amigo La concha de mi hermana Ay, boludo Pará, pará, pará Pará, Diego Turnado Hermano ¿Qué tengo que hacer acá, boludo? Eso es de nada Habrá que probar romper las plantitas, boludo La chota mía La chota mía Es el verdadje, encima Pero la chota mía Cargaba Mi vida, luz de mis ojitos Gracias Mirame a mí, pedazo de puto Ahí está Ay, me pusiste como el aquí Queda el otro Tal, oye La puta madre que te judía Que el campo te cure Porque se viene una cogida descomunal, eh Eh, ya está ¿Me puedo curar? Un segundo, nada más, te pido Se va recogido el pete este, boludo Bueno Ay, boludo Escudo, marco Y tengo tornado, eh Que sea lo que dios puta quiera, eh Se lo puse En el medio de la frente le puse el tornado Mirá vos, la concha de tu madre Curate, 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 curate a pleno, eh No, mirá vos No me pego Pero, boludo, no puedo ni caminar No, ni cerca, ni cerca estuve, perro Ni cerca, ni cerca Todavía no lo matan, Lucas ¿Por qué no me chupabas la pija? Portala vos, ya La tenés adentro, amigo No la tengo adentro La tengo, pero tipo taparrosca Como el jugo basquio, viste Que tiene taparrosca Bueno, ahí Estoy vayando a la Q Rezando para que mi horto siga virgen ¡MURO! Nos mató de una Nos mató de una Son muchas cosas al mismo tiempo, boludo Nos mató de una ¿No me dejó cargar? ¿No me dejó cargar, boludo? Sí, Kine, eso lo damos el otro día, eh ¿Qué? Después de un buen cago Perdés la virginidad anal Pero, amigo Nadie termina con el ano desvirgado Digo, el ano virgen en su vida, boludo Una buena masa Sí, yo creo que Es parecido que te metan la pija en el horto Cagar un... Un buen monolito, eh Una buena salchicha de chocolate Como decía Un dragón de cacao Te puede decidir, hermano ¿Qué te tiene, boludo? Dale, decidite Una legana indecisa La mina que no sabe lo que concha quiere Lo tengo recalado Pero la transición me rompe el horto, amigo Me rompe el horto Me quise curar Y data corruption ¿Qué mierda es eso? Ojalá se me glitché el juego Me elimine todos los archivos locales a la mierda Todo, eh Nada, el tema del muro El de las explosiones Todo la tengo recalada Tirarle cosas al pete Pero cuando transicionamos Estoy en la mierda Tengo una gana de transicionar a... Female, boludo Concha de su madre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cemale! Dale, loco Dame, da... No, lo sé No, no, no Y a veces pasa en el tornado Cerro todo, boludo Son las fuerzas de la naturaleza, boludo Ya está Ay, qué juego tan... Tan divertido, boludo ¡Ah, mi vida! ¡No, el tornado! ¡Noooo! Juan, nunca te pregunté Viste que hay un video de una villager Que se llama Anka De Animal Crossing Es la gatita... La gatita egipcia Ah, sí, ¿qué pasó con eso? Hay un... Tiene una animación Forneta Que se garcha a villager ¿Y por qué hay un animal... ¿Qué? Para, para, vamos, después lo hablamos Tengo una gana de dejar un zoreta arriba del teclado Que no te das una idea, amigo Uno bien, bien grueso, eh Tarea para el hogar Eh, buscate eso de Anka De Animal Crossing No, no La verdad, no Pero lo voy a hacer Ahora porque me elegiste Está muy bien La puta que te... La puta que te parió Day 2 Dale, che Dale, 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 che Oh... Parte 2 De una tanda de 95 series 7 películas 8 ovas 97 temporadas Una miniserie Un documental Un documental de la miniserie De cómo el boss No sabe aún que está cogido Pero todos sabemos que está recogido ¿Se entiende? Me estuve preparando mentalmente todo el día Mentira, en realidad estuve laburando como un negro Laburé 11 horas Hoy no tengo paciencia No tengo paciencia No existe la paciencia Así que va a haber golpes de mesa Va a haber gritos Probablemente violencia de género en algún momento Y le va a dar ese toque, ¿no? Ese... Spiciness Está recogido, te va, boludo ¿Qué no entendés? Está recogido Carga Carga No puedo cargar No puedo hacer nada, amigo Me acabo de tanquear Siete pelotas, boludo Agárrala No puedo cargar El tema no son las malas No puedo cargar Tengo que cargar acá Por favor, te lo pido Por lo que más quieras cargar ¿Dónde está, boludo? El bicho ¿Dónde está, boludo? Mirá, boludo ¿Quién la bomba? ¿O no? No de nada, ¿eh? ¡Está boludo! ¡No puede ser, amigo! ¡No puede ser! En cajita de bala te pido mi vida Aludo de mis ojitos, gracias Perro pobre que lo vuelve loco Viene al lado mío Pum Spané en la loma de la concha puta mierda La concha de la madre Está el perro al lado Poniéndome el amuleto De repente está En plaza miserere, boludo ¡Está recogido, pete! Fue a la mierda el tornado ¡No, no me agarré! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, concha, tu madre! No terminó, no terminó No terminó No terminó No terminó Tenés que correr ahora, negro Bacar 30 segundos Para que viene el hija de puta Este y le mata La stamina ya se está yendo Lo mataron los guanchotés Tenés que bancar los trapos ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Oh! Chau, chino Atreveso, boluda ¡Mamadera! ¡Qué garchada, boludo! ¡Uf! ¡Qué va, boluda! Reflexión final de este primer run ¡Uf! Su boca ríe Y promete curar mi corazón El Indio Solari Reflexión final Adopten, no compren Después de tocar un campito en su vida Tenemos una opción, negro Podemos hacer una historia de nuevo Difficulta más alta O hacer una aventura Que es ir a uno solo de los mundos En la dificultad que nosotros queremos Cuatro dificultades Y se acaba de desbloquear una La llama Apocalipse Descripción Good luck Apocalipse Y no quede un forro en pie Como los que le pusieron a Gaturro No puede ser, amigo ¿Por qué vandalizarías? Había tres forros Con su respectiva leche Ah, listo No salen las portales Para mí No te quiso dar la pluma Porque sos negro No se explica Si no, no se explica, boludo ¿Qué querés, tío? ¿Qué querés, tío? Es un hippie roñoso de mierda, seguro ¿Sabes la barra que debe tener? Esas piernas peludas Vamos a tener también la barra Uy, estamos jugando Estamos jugando una partida de algo Acá con el muñeco Ay, ¿estás en ti? No, comeme la caca, hija de puta Comeme la caca Acá hay tesoro Ay, yo estoy lleno de oro Lleno de crema en la cara Tiene la concha de tu madre Me encontré a Cardona, boludo ¿Qué es esta clase de bicho, man? ¿Cardona por lo ancho de sí o por...? Chanchona Edwin Chanchona Pero no está tan ancho Está flaquísimo, boludo No sigue para tres mierdas Te chancho, boludo No, bueno Qué lindo, polvo Qué lindo Este hijo de puta de mierda Sorete Hicimos verga Hicimos mierda ¿Sabes quién falta? ¿Quién falta? Voy a venir acá un segundito a Steam Voy a poner amigos y chat Me está conectado A ese nivel A ese nivel de traidor Sobre la mente te voy a decir eso Y yo sabía quién te estoy hablando Te la dejo a vos picando Te la dejo ahí picando 5.700 horas tiene No, ¿cómo que 5.700 horas? No, negro, no Te la dejo ahí Chau, chau, chau Chicos, reventé la... Reventé el aposabrazo de la silla, boludo Le pegué dos o tres piñas Cuando me morí de la forma más pelotuda de la historia No maludeado, chicos Gracias por sumarse siempre, loco Están ahí a pie de cañón Ate a todo culo Ate a todo culo ¿Todavía no lo matan, Lucas? ¿Por qué no me chupás la pija? ¿Por qué no me chupás la pija? ¿Por qué no me chupás la pija?